Siloetv en Youtube, Siloetv en Youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo Espíritu Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad en territorio, estamos por Siloetv en Youtube porque el canal de Siloetv está sancionado por 8 días por derechos de autor o no sé qué pero si nos lo bloquean a ratos el canal y ha sido ha sido bloqueado pero de todas maneras estamos saliendo por Siloetv en Youtube estos videos van por Siloetv en Youtube desde esta mañana está bloqueado el canal de Youtube Siloetv en Youtube el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo Espíritu Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, el día ha sido muy caluroso, no ha llovido no se han presentado ni el borde de quebrada ni el río Cañuelo porque no ha llovido tampoco se han presentado deslizamientos, afortunadamente el sol ayuda a apretar la tierra hoy es martes 8 de marzo de 2022 en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo Espíritu Hortado el sistema nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio que todo está bajo control el día de hoy martes 8 de marzo de 2022 día internacional de la mujer el cable operando normalmente energía normal, acudito normal acudito normal bueno cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para el medio de la pandemia este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo Espíritu Hortado ustedes ven, se mueven las copas de los árboles esta tarde con bastante viento no hay amenaza de lluvia por el momento cuidémonos mucho, hacemos tapabocas el cable sigue operando normalmente energía normal, acudito normal, acudito normal el día de hoy en el día número 535 en Colombia ha fallecido 500 personas por la pandemia y se han contagiado 760 hoy hay 8.848 personas contagiadas por la pandemia lo que me gustaría saludar para el caso de la pandemia bueno en caso de que llueve se presente en una situación de riesgo físico en la comuna con mucho gusto haremos un informe que sea para todos ustedes desde el barrio Siloé acá en la comuna número 20 en la ciudad de Santiago de Cali este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espíritu Hortado para hoy martes 8 de marzo nos dejamos con el mirador de idioma Siloé y con la estación del cable de Tierra Blanca chao, chao chao